Estas son las hamburguesas Checkers en Estados Unidos. Muy bien, señores, me encuentro en estos momentos en Nueva York, señores, así es. Más precisamente en el barrio de Brooklyn. Mire usted qué loco esta avenida que arriba tiene el metro. No da como miedo, ¿no? Como, no sé, no me pasé tan chévere. Y justo en este momento va a pasar el metro por arriba y se siente, no tanto, pero se siente. Como que creo que desmerece un poquito el barrio. Pero bueno, ese es otro tema. Nosotros hemos venido a ver Checkers. Son unas hamburguesas gringas típicas de hace muchísimos años. De hecho, cuando la primera vez que yo vine a Estados Unidos, ha pasado un tiempo más largo que una simple vacación. Mira, Help Wanted, como México. Que vine a pasar un tiempo más largo en Estados Unidos, más allá que una simple vacación a... ¿Cómo se me esto? ¿Dónde me siento? Aquí yo creo. Acá. Oh, ¿ya está listo? Ok, thank you. Muy bien, entonces. Ya está listo. Yo justo pedí y salí porque ya no me gusta pedir. A veces hay gente que atiende en este tipo de restaurantes que no es tan buena onda cuando tú le pones la cámara y le pides una orden. Entonces, por eso he decidido ahora ya simplemente obviar esa parte. Más sobre todo viajando en algunos países con características particulares. Y que viva la Coca-Cola. Muy bien, señores. Entonces, esta es la hamburguesa de Checkers. Que es una hamburguesa gringa de Estados Unidos. Gringa de Estados Unidos, no me digas. En serio, sí. Yo no sé qué tiempo tiene que existir, pero yo desde las primeras veces que vine a Estados Unidos ya la conocía. Y normalmente sus locales son como que más grandes que este chiquito. Y bastante sencillo para lo que normalmente son. Atienden en el auto también. Hay una especie de Checkers, más o menos. Checkers tiene que ver con el damero, ¿no? Para jugar ajedrez o las, ¿cómo se llama esto? Las damas, que es Checkers en inglés, ¿no? Pero bueno, también este mismo tabla se utiliza para jugar ajedrez. Pero es por damas. Que es el nombre de Checkers en castellano. Y lo que le comentaba yo, quería sacar las papitas fritas. Ahí está, las papitas. Y la hamburguesasa que viene acá es una hamburguesa. No la recuerdo como grande, pero la recuerdo como buena hamburguesa. Vamos a ponerla acá. Le voy a poner. No te dan una... No te dan una, este... ¿Cómo se llama esto? Bandejita. Y cada cosa que quieras pedirle a la hamburguesa, por ejemplo, lechuga, tomate, picles, mayonesa, mostaza. No te la cobran, pero te la... Te preguntan si tú quieres con... No hay el peruanísimo o el mexicanísimo con todo. No. No hay eso. Cada uno tiene que ir pidiendo cada cosa o tú le dices qué quieres o no. Muy bien, entonces. Ahora, la protagonista del video. La hamburguesa. Mira que van yo el pan. Yo he pedido una hamburguesa convencional, pero creo que esta tiene tocino también. El total del combo, las papas, la bebida grande. Tanto papas como bebida grande, agrandadas, por 50 centavos más me lo dijo. Y la hamburguesa me ha costado 15 dólares. Bueno. Entonces, ahora yo... Ahí está. Ahora voy a... Pongo ahí el aparato para el... La cámara encima del vaso de gaseosa. Gaseosa que tiene una tapa para poder probar la hamburguesa que está buenísima. Para hacer una cadena de comida rápida, está muy bien. No es una cosa que tú digas gourmet. Pero está muy bien. Tiene una salsa ranch de ellos, de barbecue. Es como una especie de dulce. Esas cosas así agringadas. Agringadas. Que son como más atrevidas para un latino. Al menos para mí, que soy de Sudamérica. Por lo general, no hay mucho dulce en los platos salados. O si lo hay, son distintos. Entonces, por eso en Estados Unidos me llama la atención, por ejemplo, las hamburguesas con picles. Yo las como, también es rico. Pero no es una costumbre en el Perú. En creo que en la mayor parte de Sudamérica, usted me dirá, si no es así, que se coma la hamburguesa con picles. Acá la comen, yo la como, no me molesta, ni es una cosa que cuando la tengo ahí, no es nada de que es rico. Si no, simplemente me doy cuenta, ah, soy de Estados Unidos. Básicamente es eso. Buen provecho. Muy bien, entonces ahora ya terminada la hamburguesa de Chickers. Mira su frasecita, no me acuerdo, se me va a dar a Crazy Good Food. Mira tú, no la sabía esa. Y hay una otra Rally's, que esa yo no sé, no la conozco, ¿no? Esa yo no la he visto. Y si la he visto, no me he dado cuenta, porque la veo por todos lados. Mira, Chickers y Rally's. Muy bien, la hamburguesa es una hamburguesa común y corriente, no tiene nada de otro montón. No es una hamburguesa especial ni nada. Pero, bueno, yo la he comido por recuerdos de cuando estuve en Estados Unidos en los años, en el año 88, 89. Me acuerdo haber visto un chequeo bien chévere allá lejos, en Alabama, en Birmingham, Alabama. Pero normal, no, porque es normal, no es más barata, no es más cara tampoco. Simplemente vale lo que vale cualquier combo regular, que vale más o menos entre 12 y 15 dólares. Es con agrandado, digamos, ¿no? Que es más o menos lo que yo, por agrandado, siempre consumo. Muy bien, señores. Entonces, como les digo en todos los videos, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.